Hola a todos, soy IndieGamer y bueno, hoy os voy a presentar otro juego Indie, que se llama Stardew Valley y bueno, vamos a ver un poco como es Bueno, había un pequeño corte, que había un problema, pero bueno, seguimos Vamos a darle New, y bueno, como ves tenemos que crear un personaje Voy a poner Karoma Vale Farname, no se que es esto No se, me pondré Nika Cosa favorita Pues No sabría decirte Pece Que prefiero, prefiero un gato Vale Vale Soy una mujer, soy un tío Como ves puedes elegir muchas skins Yo tengo bastantes Pues yo me quedare con la Espera, esta, esta Pero Pues Y Pues no sé Este, este, este Teco A ver Ese como se ve pixelado, tampoco es mucho la diferencia, pero bueno, joder, hay pelos de tío también, para hombre, vea, este mismo, este mismo, vamos a ver, ahí, ahí, una calavera, no, barba no quiero, color de ojos, pues, así verdes, color del pelo, así de puta madre, y los dos pantalones, pues, pues así, mira, bueno, así tampoco, no sé cómo hacer para que sea, mira, así mismo, tío, ok, bueno, es un juego que me llama la atención, no sé de qué va, eh, es la primera vez que pruebo con vosotros, y está en inglés, no, no sé, no está en español, ni en otro idioma, no entiendo nada de lo que dice, pero bueno, a ver, ah, que no tengo que abrirlo, que tenga paciencia, ahora escucho, que llegará un día, que no sé qué, de una vida moderna, vale, esto no sé qué dice, vamos a ver, vamos a ver, when that happens, hay que aprender en inglés, tío, si me puede ser, tío, no entiendo nada, veinte años después, jonas, es una oficina donde he trabajado, y falta uno, jajaja, vamos a ver, ese soy yo, que pasa, ¿tengo que ir a mear o qué? yeeeeh, vamos a verlo, para que lo máximo, si tú estás leyendo esto, debes, necesito algo, ah, vale, estoy leyendo esto, debo cambiar algo, todo lo que está pasando sobre mí, hace mucho tiempo, y ha perdido, no sé qué, mucho tiempo, no, toda la vida, algo así, ah, vale, que he perdido, la comunicación con otras personas, que dice, y la natura, así que, tengo que tirar, dejarlo todo, y moverme, de lugar, y trolling, sé qué significa, más o menos entiendo lo que dice, el closet creo que decía, enterrado, en este sitio, nega farm, ah, vale, creo que es, se refiere que, tenemos que cambiar de vida, porque siempre estamos trabajando, y, estamos encerrados siempre, en el trabajo, y tenemos que comunicarnos con la natura, y con la gente, y, por eso, tenemos que ir a, a la granja, niña, que está en Chardew Valley, que está en, Costa Sur, es el sitio perfecto para empezar una nueva vida, este, este, era mi, mejor, precioso, eh, precioso, eh, gift, de todo, y ahora, es tuyo, sé, eh, que te dará honor, algo así, the family name, my boy, the family name, she is a diabetic, diятель, post data, si le vonwis, está, aliv, alik, he hecho ceraio, vale, esto no sé qué decir, bueno, ... ... tenemos que ir, a la granja esta, en un pueblo para recuperarlo todo. O sea, dar contacto con la natura y eso. Bueno, y estamos yendo hacia ahí, a ver qué pasa. Bueno, me... me ayudo en el tema, por así decirlo, porque estoy jugando como una historia y no tengo que hacer eso. Bueno, era para enseñaros como era. Como veis, se te pongo pixelado. Aún me gusta. Y bueno, empiezas quedándose un personaje y pasa todo eso. Hola, tú te vas a ir al máximo. Sí. Joder, tío, ¿tengo que hacerme todo esto? Espera, algo vuelvo. Bueno, básicamente me está dando la bienvenida. El personaje está justo ahí. Si quieres, sígueme. Bueno, ya veis cómo es el juego. Y no voy a seguir más porque es mejor que lo vayáis a jugar. Si os gusta la temática de cómo es, pues ya sabéis jugarlo. Bueno, yo más adelante subiré un tutorial de cómo descargar el juego, porque no es gratis. Tienes que comprarlo en Steam. Pero yo os dejaré el link, o sea, algún tutorial de cómo descargarlo, ¿vale? Muy, muy, muy sencillo. Y bueno, ya os he contado más o menos cómo empieza la historia. Si os gusta, pues... Pues jugarlo. Y bueno, gracias por mirar. Suscribiros si no estáis, por favor. Dadle like. Y comentad lo que os parece bien y mal de lo que hago. Y bueno, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!